Hoy nos hemos montado en Globo y lo hemos hecho con niños con autismo. Hemos vivido la experiencia con ellos y también con sus padres, sus familiares y con jóvenes que han participado en la escuela de verano de la Asociación Navarra de Autismo. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Excursión que se ha organizado como premio para todos los que colaboran con esta asociación y, por supuesto, para que los más pequeños disfrutarán como no. No lo habían hecho nunca de Pamplona desde el aire. Es jueves, 24 de agosto. Servicios informativos de Navarra Televisión. 37 niños, jóvenes y familias de la Asociación Navarra de Autismo han sobrevolado esta mañana por el cielo de Pamplona. Lo han hecho en Globo Aerostático. Ana ha querido así premiar a estos niños y jóvenes de la entidad que han trabajado durante el verano en la escuela. Gracias al cielo azul con el que hoy amanecía la capital navarra, los pasajeros de los dos globos que han surcado los aires han podido disfrutar de unas inmejorables vistas aéreas de la capital. Tras más de 30 minutos de vuelo, el globo, un vuelo que se iniciaba en torno a las 8 de la mañana, aterrizaba en las inmediaciones del Parque de Bomberos de Cordovilla. Y con todos sus ocupantes, encantados con la experiencia. Pamplona es preciosa y desde el aire muchísimo más. Y hemos visto todo lo representativo, la Ciudadela, la Plaza del Castillo, la Plaza de Toros, precioso. La Ciudadela, la verdad, la Ciudadela ha sido genial. Bueno, y estar aquí con esta gente ya, fenomenal. Yo creo que es el vehículo más seguro que vuela, con toda la seguridad además. ¿Sabes por qué? Porque nosotros siempre volamos cuando hace buen tiempo y cuando se puede volar. Los aviones no, los aviones tienen que volar sí o sí y tienen que ir de una parte a otra. Y es más, en un avión tú te montas en un avión para viajar, pero en un globo te montas para disfrutar. Y hoy nos vamos a marchar viendo Pamplona desde el aire acompañando a la Asociación Navarra de Autismo. Con estas espectaculares imágenes de la capital decimos adiós, más bien hasta las ocho y media. Que descansen. ¡Suscríbete al canal!